caer y no necesita Muy fuerte ha salido Maccabi Sobre todo defendiendo las líneas de pase A los aleros les cuesta recibir Ahí vemos como Ahí vemos como ya toca los modis Lanzamiento que no entra Vujicic Juega Maccabi Alperin Morris va a hacer campo atrás Pisa, lo indica el árbitro Español Hierrezuelo, bola para CSK Aquí tenemos a uno de los mejores reboteadores de la Euroliga Casi nueve rebotes por partido Y que también ha sido elegido en el cinco inicial Ideal vaya del torneo Morris junto con Splitter La pareja de interiores Y Landon Siskauskas como alero Y McIntyre como base Esos han sido los cinco mejores jugadores de la Euroliga A Juan Carlos le hubiera gustado Que hubieran elegido a Holden Para mí sí, pero bueno Tampoco he podido ver todo lo que ha pasado en la Euroliga Sube la bola Bainum Todavía nos ha estrenado CSK de Moscú El equipo de Ettore Messina Atención Aviso a Navigantes Decíamos el viernes que Messina prácticamente lo tenía hecho con el Barça Todo se ha torcido Messina va a estar un año más En el CSK de Moscú Con opción a otro Ahí lo tenemos Messina renueva con el CSK de Moscú Un año con opción a otro Vaya noticia Joan Y sí, precisamente han anunciado la noticia justo antes de jugar la final Eso es darle confianza a un entrenador Lanzamiento triple que entra de Landon Triple de Landon Ha sido el triple campeón que el defensor ha pesado por encima del bloqueo Y él ha repetido esquina Caspi Para Bainum Dejando para Ebuicic Intentaba de nuevo la asistencia para Caspi Recupera Siskauskas Se levanta el público ruso Bonito el colorido que hay en la grada hoy Amarillo los macabeos Rojo los rusos Ahí está Landon El tapón No dicen que es falta Falta de Caspi Y Caspi que ha salido en el ciclo inicial Lo acostumbra hacerse en los últimos partidos Y se empareja con Landon Precisamente un jugador mucho más alto que él Para intentar evitar algún tiro O dificultarle acciones cerca de canasta Tiro libre para Landon Anota el primero Más de 12 puntos por partido en la Euroliga Trajan Landon Pedazo de jugador Además sobre todo su mejor cualidad es la regularidad Siempre Siempre está Siempre sabes el rendimiento que va a dar Sobre todo en defensa Y en ataque Siempre están sus puntos Alperin Para Caspi Intentaba la bola interior Ahora le llega Bucic Ese no es su mejor lado Ahí le vemos como la dificultad Hay dificultades para pasar El triple de Alperin sacaba la posesión Rebote largo para Landon Ha empatado a 5 CSK de Moscú Holden Cortando Siskauskas Al lituano le llega la bola Siskauskas No Rebote para Andersen Tampoco Otro rebote para Andersen Ahora sí Se pone por delante CSK La verdad es que ahí ha estado El CSK con el hecho perfecto Ha fallado al final Pero bueno Andersen ha estado Muy listo en el rebote Alguien tocó la red Dice el árbitro principal El griego Kukulekidis O el aro O el aro Ahí tenemos al árbitro griego Será bola por tanto Para CSK El CSK creo que ha empezado bien Ahora se ha metido ya en el partido Un parcial de 7-0 Bola para los rusos Interior para Siskauskas El lituano El año pasado con la Euroliga Con el Panacinaikos Este año está luchando Con el conjunto ruso Hay pasos Y ha habido una situación Curiosa Kaspi Que es más alto Que Siskauskas Que se empareja ahora con él Pedía ayuda A sus compañeros Que le vinieran a ayudar En un dos contra uno Pero al final Ha conseguido salvar la acción Y Siskauskas ha cometido un paso ¿Sí? Ah, bueno Un poquito movido ahí El pie de pivote Lo tenía fijo No me parecía Bueno, no sé No sé Juega Morris Kaspi Cortado muy bien por debajo Canasta Para Kaspi Que liga regular Ha realizado Kaspi A lo largo del torneo Ha habido de menos a más Y se ha convertido En un jugador importantísimo Muy, muy activo Que quizás solo le falta Mejorar el lanzamiento de tres Para convertirse en un tres De nivel europeo Lanzamiento exterior Kaspi Tiene veinte años Jugador israelí Siskauskas Canasta Que ha sido el jugador Que ha realizado el tiro Ha ido a su propio rebote Y al final ha notado Bainu Matabla canastón de Bainu Dos más uno Para Will Bainu Que precisamente Una de las jugadas Más espectaculares De toda la Euroliga Es un mate De Bainu Sí, contra el Barça Lo he visto Sí, contra el Barça En contraataque Bueno Espectacular Metro ochenta Metro Bueno, oficialmente Metro ochenta y tres Pero Ya sabemos que a veces Juan Carlos Tú lo sabes Las estadísticas oficiales Siempre hay un poquito más Y has visto en esa penetración Cómo se ha protegido El balón Agarrándolo Ha protegido Y ha aguantado muy bien El contacto Se pone de nuevo Por delante Maccabi Diez, nueve Uno arriba Andersen Para Holden Sí, para buscar A Siskauskas O a Smodis En el otro lado Smodis Finalmente Debajo el aro Se lleva el tapón de Kaspi Otra vez para Smodis No, hay falta A ver a quién le cae A Morris Le cae a Morris Al nueve Dos tiros libres Está claro El Maccabi Como, mira Wigic Llega Kaspi Llega Morris Tres jugadores Ahí intentando defender Contra Smodis Y Sabrasen Y, perdón Y Andersen Sabrasen Lleva un tiempo lesionado Lesionado Es que este equipo El CSKA Es muy alto Sabrasen Colesionado Y aún así Tenemos A David Andersen Van der Spiegel Van der Spiegel Marcus Gore Y Kriapa Y aún Chabalin Hola 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 Arsenio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí os voy a cantar El primero De los primeros cambios De CSKA Porque entra Papalucas Y Gore También entra Gorí Se va Smodis Y Siskauskas Y Siskauskas Y es que estoy justo Detrás del banquillo De CSKA El banquillo De Maccabi De Pilla Un poquito más lejos Sube la bola Bainum El partido igualado A 10 Y es una final europea Entre dos clásicos Del baloncesto español Español no Europeo Bainum Dobles 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 Por retener Una acción Que hace mucho Bainum Y que este año La hemos visto Muchísimas veces Muchísimas cosas Que se han puesto Se han puesto de moda Los árbitros Y en la NBA también La NBA A la mínima Que hace esto Esto y los trasfieres Que aquí Aún dejan hacerlo Sí Aquí han entrado Los pasos Con los reversos Que después lanzas A canasta Sin continuar en bote Y posiblemente También los traspiés Pronto van a entrar En esta dinámica También Papalucas En la esquinita Lanzamiento Dicen que es de tres Los árbitros Triple 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 Para el CSK De Moscú Dice para Holden En su pabellón Preferido Casi casi Y las jugadas de fondo Que te gustan Sí, sí Las jugadas de fondo Agresivas Buscando rápidamente Un pase para un tiro Sí, sí Falta Tres arriba CSK La falta Le cae A Marcus Gorí Este hombre Estuvo en el Maccabi Una temporada En la 2002-2003 Alperin Tocaniaro Ese lanzamiento De Alperin Lanzamiento Triple De Lando Triple 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 De Lando Dos triples consecutivos Esos triples Son buenísimos Y aparte Hay que tener Muchas piernas Porque vienes muy rápido Y aguantar Ahora otro triple De Morris Esto se anima El parcial De 0-7 Lo rompe El triple de Morris Sí, sí Son las más triples De difícil ejecución Porque las piernas Tienen que aguantar Mucho la parada Ahí está Mira Tú lo haces más Por habilidad ¿No? Velocidad Habilidad Esta ha sido un tema Basile igual Sí Por velocidad Habilidad Y rapidez Anderson Media vuelta De Anderson Canasta Pívota Australiano Con pasaporte Danés Ahí está El brasileño Ojo a este hombre Fue el que revolucionó El partido De las semis García Dejando para Caspi Y ha entrado igual Con muchísima fuerza Demostrando que La segunda oleada De cambios Del Maccabi No baja En el rendimiento Sino que incluso Como sucedió el otro día Superan a los de los titulares Sobre todo En algunas Determinadas posiciones Papalucas Dentro Papalucas No Rebote para Puicic Alex García Dejando para Caspi Va a haber falta Otra vez muy bien García Dos acciones repetidas Además con Caspi Ahí tenemos a Caspi Veinte añitos Jugador israelí Es un jugador García Muy valiente De perfil Básicamente defensivo Pero como vimos el otro día La casta que le echa Y la intensidad Muchas veces También se va A muchos puntos La notación elevada Y Esmodís y Siskauskas De nuevo Se incorporan al partido Falla el tiro libre ahora Caspi Con la primera falta Personal De Trayan Landon Lo llevó al banco Ahí está Caspi El segundo También lo falla Rebote para Papalucas Tres arriba Para Césica Papalucas y Holden Han estado en las últimas Seis Final Four Que ha llegado el Césica De Moscú En las últimas seis Estos dos hombres Han estado presentes Era buen pase este Quizá un poquito más bombeado Hubiera entrado Pero los defensores Estaban de espaldas Al balón Sí, sí Baino Batista Luchando en la zona Baino A ver falta Le cae a Holden Ahora sobre todo El Maccabi Con García Y Baino Tiene dos pequeños Ahí muy peligrosos Precisamente en esto En las penetraciones Ya que cambia de mano La primera de John Robert Holden Que por cierto En el partido del viernes Jugó 38 minutos Solo descansó El tiempo En que se retiró Por un golpe Por una pequeña lesión Falla el tiro libre Baino Pues lleva dos de cinco Maccabi Y Baino Tiene buena estadística Ahí va con el segundo Poder nacido en Chicago También falla el segundo Fue el rookie En el 2006 De la Liga de Desarrollo De la NBA Will Baino Baja Lucas Falta Le cae a Caspi Al once Hay bonus Por tanto tiros Es raro que falle Dos tiros libres seguidos Baino Está en un 80% En tiros libres Prácticamente en la Euroliga Y entra Camin Un jugador Recuerda que el año pasado Jugó una liga Bastante buena Con Sibona No, no Con Partizan Perdón Con Partizan Jugó muchos minutos de media Pero este año aquí Ha tenido una presencia Prácticamente testimonial Jugando 5 o 10 minutos Por partido Contigo Camin Ahí lo tenemos Muchos equipos europeos Preguntaron por él Este verano Se lo llevó finalmente Maccabi 5 arriba CSK Batista El uruguayo Defendido por Gorí Qué bien Qué bien Muy bien Batista Esto es otro ejemplo De la segunda oleada De cambios Se va Wichik Y entra Batista Jugador muy fuerte Vamos a entrar En los dos últimos minutos Del primer cuarto Siskauskas Dejando Esa bomba Estilo Navarro Pero no ha entrado Cummings Morris García Hecha la finta Lanzamiento No Esmodís Buen ritmo de partido 17-20 Primer cuarto Holden Falta De contigo Cummings Cambio de mano Ahí lo vemos Rapidísimo Derecha Izquierda Aquí ya era falta Y la han pitado La han pitado a la segunda Sí, sí Tiros libres Para John Robert Holden John Kreuz decía Que se le da bien Este pabellón Es fue el hombre Que metió la canasta Que le dio el campeonato De Europa A la selección rusa Y que nos dejó A la selección española Con la medalla De plata Y ese detalle Que veíamos De Messina Hablando con Papa Lucas Iba indicado Para Esmodís Precisamente Para Marcus Gore Perdón Porque Cambiara La forma De defender A Batista Y se sienta A Holten A falta de 1'30 Aproximadamente Que daba Para el finalizar Este primer cuarto Se sienta Ahí veremos Lo que pedía Messina Que no Que no le realizara El reverso A ver si ahora Gore Bueno Hay falta No, no Dicen los árbitros Que no vale Falta de Marcus Gorey Por tanto Otra acción favorable A Batista Que está ganando 19-21 Dos arriba Bacavi CSK Perdón Y Blu Dental Por Caspi Blu Dental Que en principio Ha sido A lo largo de la temporada El 3 titular Y ahora Y ahora Y que ayer Fue un jugador Muy importante Importantísimo Bueno García En su En su labor De defensor Es que En Ciscaux Ni se ha dado cuenta Que ya le había robado El balón Cummings Para Morris Se le va a jugar Morris Canasta De Morris Para empatar A 21 El partido Y seguro Que a Messina No le ha gustado Nada Esa facilidad De Morris Del 1 contra 1 Con Criapa Si Pues Los dos Últimas veces Han ido por la línea De fondo Hay Canasta No Al final No entra Esa bola Si hay falta Por tanto Dos tiros libres Ahí vemos Como le ha robado La bola García Y esta es la falta Papa Lucas El griego Seis temporadas Las seis Que lleva el CSK En la Final Four Fue MVP Del 2006 En la final De hecho Se puede convertir En el tercer jugador Que consigue dos veces MVP de la final Los otros dos Yashikevicius Casi nada Y Bodiroga Casi nada tampoco Baja Lucas Falla Batista Juega Montigo Cummins Esa bola Para Batista Notogoniaro Sigue luchándola Dicen los árbitros Que es para el CSK Y ahora sigue Dispondida De la última posesión Pues Batista Un tiro a seguir Subiendo la bola Papa Lucas Última acción Del primer cuarto Papa Lucas Ahí va Papa Lucas Dejando para la esquinita Está Kiriapan ¡Oh! El rebote Lo toca Batista Pero también lo salva Se lo lleva García Se acaba Acción es que le gustan A Papa Lucas Atraerse a toda la defensa Para buscar Los tiradores Que están preparados Lo ha hecho muy bien Se acaba el primer cuarto 21-22-1 Arriba CSK Ladies and gentlemen It's time again For the great National Tourist Organization This is nonsense We have one Long trip To give away Seven days In the beautiful Country of Greece ¡Mamá! ¡Mamá! Juan Luis Capiva El último de los legendarios Todoterrenos Chegolet Vision Lab Te ofrece una visión Más feliz De las plantas Y siempre en Vision Lab Tu segundo par de gafas Gratis Ahora en Eroski Nuestros precios Se parten Botella de leche Eroski litro y medio Por solo un euro Productos a uno Dos Y tres euros Eroski Contigo ¡Vamos! ¡Speed Racer ha vuelto! ¿Qué estás pensando? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Speed Racer! Solo en Cines El corazón de los hombres Se mueve de forma involuntaria Bum, 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 bum Los pulmones se llenan Y vacían de aire Sin que nadie pueda evitarlo Porque nadie es dueño De su cuerpo ¿O acaso tú has elegido el tuyo? Tú ni siquiera eres consciente De muchos de sus movimientos Intenta no parpadear No sudar No tragar saliva ¿Tu cuerpo te pertenece? Pertenece A quien lo hace funcionar Toma Powerade Y ayuda a tu cuerpo a llegar Acaba de empezar El segundo cuarto Chicos En tono al mea culpa Porque antes decía Que era Jassi Kevici Y Bodhiroga Los que habían sido dos veces MVP Me he equivocado de jugador Pero no de categoría Porque el otro es Kukoc Es Bodhiroga Y Kukoc O sea que cambiamos Kukoc Por Jassi Kevici Que bueno Tampoco está mal ¿No? Hombre Tú igual te referías a títulos Exacto Títulos de equipo Más que MVP MVP, Kukoc, Bodhiroga Papalucas Pueden ser los que ganen dos De títulos Jassi Kevici Y Bodhiroga Lo que han hecho es ganarlo De manera consecutiva Con dos equipos diferentes Exacto Jassi Kevici lo hizo con el Barça Y luego con Maccabi Bodhiroga lo hizo con el Paracinaikos Luego con el Barça Y aquí el que lo puede hacer Es Siskauskas Que lo puede hacer con el Paracinaikos Que ya lo hizo Y ahora lo puede hacer con CSK Ha habido canasta Se pone por delante Maccabi 23-22 Primer rebote de ataque De Maccabi Batista Demostrando la fuerza Con que ha empezado El partido de hoy Bueno, es Modís Defendido por Alex García El tiro que antes Lo había fallado Desde la misma posición Y cómo ha mejorado Este Andersen Juan Carlos Sobre todo en el lanzamiento Sí, la verdad es que lo hacen muy bien Estos tiros Y a la media vuelta también La verdad es que es muy completo Blutental Morris Faltadera Pone la directa Canasta de Morris Buen partido está haciendo hoy Sí, había sido la típica falta de Andersen Con la mano Pero Ahí ya le había desplazado un poquito Y ahí Morris le ha ganado la acción Ryan Landon Dejando para Fisis Que está en pista también Papalucas Ahí va el griego Es Modís Papalucas el triple Triple Papalucas Lo que comentabas tú el otro día No tira mucho Pero cuando tira Está bien elegido Y bueno Ahora está un poquito punteado Pero nada Ha conseguido Canasta Y sobre todo en este tipo de partidos Es cuando realmente las anota Oiga El Maccabi de Tel Aviv Cummings Batista Canasta Que trabajo Batista No solo por fuerza Sino como juega sin balón Como se desplaza Por línea de fondo Ahí lo veremos Como gana la espalda Andersen Acciones tipo Cacius Y tipo Crías Que también realizan Landon Pedían pasos los jugadores de Maccabi En la esquinita Está Papalucas Ahora no El rebote Se lo lleva Alex García Y hay falta Desmodís Alex García Mira, mira, mira Scherf Cómo se pone Un entrenador como estos Como este tipo de entrenadores Juan Carlos Al jugador ¿Qué le dice cuando está en la pista? Porque siempre Siempre está gesticulando Bueno Supongo que ya lo conoces De toda la temporada Pero bueno Hay jugadores Hay entrenadores Que lo llevan mejor Y otros mejor Peor Pero bueno También hay tensión Por parte de los jugadores Y por el entrenador También a veces Camin Reverso sobre sí mismo El palmeo De Batista Cuando han entrado Alex García Y Batista Jugadores que Repito Vienen del banquillo No baja para nada Incluso al revés Aumenta El nivel de juego De Maccabi Esmodís Media vuelta Esmodís 2 más 1 2 más 1 2 más 1 Esmodís Y Esmodís Que aún no tira de 3 Después del otro día En 0 de 6 0 de 7 Ahí está jugando más por dentro 0 de 7 El otro día Mira cómo le ha ganado bien La posición Es que es un 2-5 Pero tiene mucho Mucho volumen Mucho volumen Ocupa mucho espacio Tiro libre adicional Para el esloveno Tercera temporada aquí En el CSK de Moscú Vuelve a poner a su equipo Uno arriba 29-30 Y Morris Que se ha ido al banco Después de esa segunda Falta personal Y Ayau Es el jugador Que ha sustituido Y hablabais del carácter Que tiene Xer Pues Messina Que parece más tranquilo También tiene lo suyo Héctor Messina Puede entrar en el club De los entradores Que ganen 4 Copas de Europa 2 con la Kinder Puede ganar 2 Ahora con el CSK Es Modís Es Modís corriendo El contraataque Se le ha quitado Antio Cummins Pero se le escapó la bola Otra vez El Iahu también Es de estos jugadores Que jugaba muy bien Sin balón Buscando líneas de fondo Con mucha movilidad Ahora estaba ahí Un poco vendido Porque tenía hombres más grandes Como Es Modís Pone la bola En juego CSK Siscauskas Falta De Cummins Quitada precisamente Por Hierrezuelo Justo antes Habían metido la mano Y no habían quitado nada Y ahora por la segunda Ya nada No lo han dejado pasar Importante también Para el arbitraje español Tener un representante En la gran final De la Euroliga Atención Es Modís saca de banda Por tanto puede recibir Debajo Era la segunda De Montío Cummins Lando en el triple 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 De Lando Como está Bueno Tres de tres En lanzamientos Triples hoy Y dos de dos En tiros libres Por tanto Cien por cien Once puntos Trae al Lando García Y ahora recuperando Una bola Al Lando Ha defendido muy bien Ahí el Modís Contra un Jugador pequeño Y ha aguantado muy bien Sube Holden Bota que te bota Se va a jugar Para Lando Que va a salir A tirar García Pegado A él Holden Se juega el lanzamiento Holden No entra El rebote largo Lo ha tocado Andersen Bola 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 Y el resuelo Va a decir Que es para allí Y es para allí Yo creo que también lo he visto Sí Correcto Correcto Para Maccabi Se han mirado Todos Los tres árbitros Y han dicho Bueno a ver Quien pita primero A ver quien se ha dado primero Tiempo muerto Tiempo muerto Sé que te dije Que con seis euros al día No ibas a ninguna parte Pero Aquí está Seis euros Y es todo tuyo Aunque por ahora Te lo cuido yo Llévate un Opel Astra Por solo seis euros al día Con seguro a todo riesgo Y mantenimiento incluidos Discover Opel Con Leroy Merlin Decorar es más de lo que imaginas ¿Cuándo empezamos? Ahora Lo que más te va a costar Del seguro de tu coche Va a ser creerlo Porque con Zurich Connect Lo tendrás desde medio euro al día Con toda la experiencia de Zurich Conecta ahora con nosotros Por teléfono o por internet Zurich Connect Conecta con los expertos 29-33-4 Arriba CSK de Moscú Vozilar Malkovich El año pasado Estuvo con el Tao En la Final Four Y ayer precisamente Jugamos una liga de veteranos Aquí Contra los jugadores Del Barcelona De las cuales Yo no pude jugar Porque tenía una lesión Y dice entrenador ¿Pero quién jugó? El Barça contra Barça contra Jugoplástica de Split Entrenada por Malkovich Nos pegaron una paliza Pero bueno Aguantamos bastante bien el tipo Pero si tú nunca te lesionas ¿No? No me lesionaba cuando jugaba Pero ahora Ahora el lumbago aprieta Y realmente Pucco, Racha Tabak Bueno Impresionante Están a un nivel increíble Y hoy han ganado precisamente La final Contra el Real Madrid Es que Juan Carlos Le damos mucho tute También aquí en la tele A Joan Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Ha puesto la mano Un jugador de Maccabi Sigue siendo para CSK Pero con solo 9 segundos De posesión 31-33 Holden Holden Esperando todos el corte Y Holden Ha aprovechado el aclarado Para penetrar en uno contra uno Ha roto la jugada Exacto Y nadie se lo esperaba Y no había ninguna ayuda Jugada sorpresa ¿No? Sorpresiva Alex García Lía de fondo No Rebote para Smodis Y bola para Holden Que lleva el tempo del partido En todo momento John Robert Holden Ojo Bucic al suelo Landon también La falta Bucic ¿No? Landon bloqueando Con la fuerza que tiene Y Bucic venía en movimiento Venía en carrera Y se lo ha llevado por delante Un choque Ahí tenemos al presidente De los rusos El hombre que pone Todo este montón De millones Para que este Elenco de estrellas Vista la camiseta Del CSKA Bueno Él Y Abramovich También por detrás Poniendo dinero Que no solo se lo deja En el Chelsea También en este equipo Holden SISKAUSKAS Por ejemplo SISKAUSKAS Se lo quitaron Al Panacinaikos A golpe de tal horario Landon el triple Triple, 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 triple Triple, triple, triple Triple, triple, triple De Landon Que lleva Cuatro de cuatro En triples Landon La verdad es que Lo mete En carrera Lo mete El jugador muy seguro Han decidido hacer Dos contra uno A Esmodís Y sacan muy bien El balón Y circula Y llega al tirador Sexto triple Para CSKA Solo uno Maccabi García Forzando la acción No toca ni aro Rebote para Kiriapa Holden Este es el peligro Que puede tener jugadores Como García Que ahora Quizás fuerzan demasiado Las acciones Y que Como esta última Estás dando demasiada ventaja A un rival Como el CSKA Pola interior Para Esmodís Ahora no hay dos contra uno Ha puesto la mano Muy bien Buicic Bueno y mira La ha robado La roba García Pide calma Scherf a sus chicos 31-38 Más 7 Es la máxima diferencia Para Maccabi Para CSKA Vaya falta Si, si Esmodís Se va al banco La segunda La segunda falta personal Si Si pero claro Se va Esmodís Entra Andersen Se va Lando Y entra Papalucas Y es que El banquillo Del CSKA Es un constante Carrusel de cambios Tiros libres Para Will Bynum Ahora si anota Ahora entra Rashard también Que en el semifinales Fue un jugador Importantísimo Un jugador Con mucha experiencia Y bueno Tirando muy bien De tres Y defendiendo muy bien Anotó 17 puntos Juan Carlos En esas semifinales Y tres De cuatro En triples Grandísimo jugador 37 años Y entra precisamente Con Alec García Cuando los dos Cuando remontaron Los dos A la vez en pista 3-3 3-8 5 arriba CSKA Kiriapa Para Papalucas En el poste bajo Siskauskas Andersen Seis segundos De posesión Sigue Andersen Media vuelta De Andersen No Rebote para Buicic Corre Maccabi Bainum Ahí, ahí Si tiene hueco Se va hasta la cocina Bainum Y parando El dribbling Cambiando el ritmo Y haciendo Engañando Vaya al defensor Para acabar penetrando Dos y medio Para el descanso Gran partido El que estamos viendo Son los dos mejores equipos Esta temporada De la Liga Europea De la Euroliga CSKA CSKA Defendido por Plutental Ahí se la va a jugar La finta Tabla No Pero el rebote Para el CSKA CSKA Kiriapa Para, para, para Maccabi CSKA Creo que Ha forzado Demasiada hora Y ya no confiaba Mucho en su tiro Y ha ido Directamente Por el rebote Tiempo muerto Vemos ahí Esa acción De Bainum Otra vez Cómo protege El balón Cómo lo abraza Digamos Para que no se lo roguen Bueno, la orden exclusiva Para Kiriapa La verdad es que se nos hace difícil Escuchar No sé si ustedes en vuestras casas Oyen a Messina Sí, sí Pero era bronca directa A Kiriapa Pero qué crees ¿En ataque o en defensa? Por esa posición que apuntaba ahí Sí Yo creo más en defensa Creo Igual Para evitar Que el pase Le llegue A Digo yo A alguno de los Dos tibos Que van arriba Pero está claro Que Kiriapa Desde que ha llegado De la NBA No No acaba de encontrar Ese Kiriapa Por ejemplo Que vimos aquí mismo En esta pista Con la selección rusa Yo creo que ha sido La anterior jugada Cuando ha entrado Bimon Ha entrado directamente Que no ha ayudado Que no ha ayudado Y no ha estado ahí El triple de Blutenthal Triple, triple, triple Triple de Blutenthal Para empatar el partido A 38 Claro Ha ayudado Como Bynum En la anterior jugada Ha penetrado hasta abajo Ahora Siskauska Ha ayudado Siskauska Y se ha quedado solo El tirador Y no ha venido La ayuda de abajo Se anima el público Macabeo En pos de ganar Su sexta Copa de Europa También quiere ganar Su sexta Liga Europea El CSK Y Siskauska Es que precisamente No se ha ganado Una felicitación Por parte de Messina Cuando lo ha cambiado Kiriapa Pierde la bola Kiriapa Char No está No está Kiriapa Bynum No está Si además recibe La bronca A punto de perder Pierde Lior Elijau Y mira Lo cambia Si si lo cambia Pero vamos Sin darle opción Estos cambios Como se los toma Juan Carlos Después de un error Bueno Si ya no tienes mucha confianza Y no te has metido En el partido Pues igual te hundes Un poquito más Pero bueno En una partida Si tienes que estar preparado Para salir otro rato Papa Lucas Bola interior Para el Smodis Hay falta No, no, no No vale No vale Dicen los árbitros Que no vale La falta de Elijau Lior Elijau Mejor que el año pasado Estuvo en una forma espectacular Que este año Ya lo comentó en las semifinales Joan Creus Quizá porque no ha tenido La confianza plena del entrenador Está un poquito más flojo Pero de distintas condiciones Ha tenido una lesión también Ha tenido una lesión importante Le ha mantenido meses Fuera de competición Y eso lo ha notado Porque entró precisamente Cuando el equipo empezaba ya A carburar Y un poco le pasa también O le ha pasado Como a Kiriapa No, y a Tal Bursen Bueno, sí, es que Bursen Prácticamente debuta ahora Claro, claro Bursen sí que prácticamente Juega sus primeros partidos En plenas condiciones Aquí en la Final Four Bainum Otra vez hasta la cocina Bainum Ahora no entra Smodis Corre Papa Lucas Ahí, ahí no Ahí no lo para nadie Ganasta Y ojo porque alguien Ha perdido una lentilla Bainum ha perdido la lentilla Y la está buscando Están buscando la lentilla De Bainum Mira, estas acciones Viniendo en carrera Lo han encontrado, eh Eso lo hace perfecto Y al ser tan alto Y aquí ya se puede poner Un pequeño Un alto 38-42 Papalucas 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 lleva 6 puntos 14-0 Landon Simpatista 10 Que se ha quedado Ahora estaba en el banquillo Y Bainum Un jugador siempre Muy difícil de defender Está con 9 Ahí tenemos a Pepu y Aito Están siguiendo el campeonato Pepu ya saben Ha comunicado a la Federación Española de Baloncesto Tal y como decía su contrato Cuatro meses antes Que después de los juegos Deja la selección española Ya lo comentabais el otro día Pero un poquito más en frío Joan ¿Qué te parece la noticia? No Se ríe a Juan Carlos Luego te lo pregunta así Juan Carlos Primero Joan No, Juan Carlos ya contestó El otro día también Sí, digo más en frío Ya Ha sorprendido un poco Pero bueno Más o menos Lo que ha dicho todo el mundo Es una decisión Que él toma Y hay que aceptarla Juan Carlos Un poquito lo mismo Lo que dije el otro día Pues Ya pues Si va a ser su último año En la selección Pues Vamos a intentar Hacerlo bien Y acabar bien Y a disfrutarlo A disfrutarlo Y bueno Yo creo que Pese a que deje Pues El equipo No va a influir En el trabajo Evidentemente Ni en el Y en el buen rollo Ni en la buena química Y en el rendimiento Allí estarás Televisión Española Para contarles Los Juegos Olímpicos En Pekín Que empieza en el 8 Del 8 Del 2008 Aunque la competición De baloncesto masculino Empieza el día 10 Hoy va Papa Lucas Para Smodis El triple Smodis Pues sigue sin anotar Smodis en los triples Bueno y queda Prácticamente el último ataque Ahora Para Maccabi No sé Bainum está Forzando mucho En las acciones Es muy muy habilidoso Pero lleva las dos últimas falladas No sé si Continuará él Jugándose uno contra uno O alguien subirá A bloquearle Bainum Sigue Bainum Se la juega Bainum El triple 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 Tres más uno Tres más uno Para Bainum Sí, sí, sí Se la sigue jugando Sí, sí Y le ha salido muy bien En vez de ir para adentro Va a hacer una jugada De cuatro puntos Cuando termina así Pues el segundo cuarto Es importante irse al banquillo Ahí al vestuario Con esta confianza Es que las últimas acciones Es que las últimas acciones Básicamente eran de un cambio de mano rapidísimo Para entrar hacia adentro Ahora Holden Perdón Landon le daba un poco de distancia Le ha amagado con un cambio de mano Pero le ha tirado de tres Oye Joan Juan Carlos Y Arsenio No podéis ni imaginar el cabreo Lo voy a decir así En vez de enfadar Esa palabra que utilizaba antes De Messina Ha fallado el tiro libre Se acaba El segundo cuarto Ese lanzamiento exterior Muy lejano De Papalucas No entra No ha notado el tiro libre Por tanto Uno arriba CSK Sí Hombre En definitiva Hemos visto un partido Muy igualado Muy igualado Alternativas para los dos equipos Y han empezado Hemos visto individualidades importantes Por ejemplo En Maccabi ha aparecido Batista Que ha dado un golpe importante En el juego interior Y después Sobre todo En este último tramo de partido Bainum Que parece indefendible Muy difícil de defender Que ha fallado Algunas acciones Relativamente fáciles O forzadas Pero que en definitiva Al final Con este triple Ha sido de los hombres básicos En el Maccabi Y en cambio El CSK Un poco más Rodillo Con un hombre Súper destacado Como Landon Muy seguro En los lanzamientos Juan Carlos Que nos apaga la luz Sí Nos ha apagado la luz aquí Como él decía Yo creo que ha sido Una primera parte muy ajustada Han frenado Yo creo A los mejores que se han ido Para la NBA Siempre hacen un equipo Muy competitivo Y estar cuatro años seguidos No es nada fácil Y tiene mucho mérito La verdad es que Si no recuerdo mal Ahora lo digo memoria Creo que el Barça Estuvo en nueve Y bueno Al final ganó en una Sí Hombre claro Anteriormente también Había entrenadores O un tópico en baloncesto Que se decía Que para estar en O para ganar un gran campeonato Hay que estar en la final ¿No? En primeros empiezas perdiendo Pero al final Siempre te cae una Un poco es esa lectura Bueno pues quedan segundos Solo para que empiece ya La segunda parte Veinte minutos por delante De baloncesto Para saber Quien sucede al Panacinaikos Como campeón de Europa Hace dos años Estos dos equipos Acabaron su final CSK 73 Maccabi 69 Hoy tiene toda la pinta De que va a ser un partido Con un resultado más amplio Más bonito Más espectacular Igualado Pero más amplio ¿No? De momento Creo que las individualidades Están surtiendo efecto Y de ahí que el marcador Haya llegado a estos 40 puntos Digamos Entre los dos equipos Que se pueden Se pueden ampliar Hasta 80 Al final de los 40 minutos De hecho Maccabi Con 84 puntos por partido Prácticamente Es el equipo Que mejor ataca O mejor ataque tiene En la Euroliga Sí, sí Efectivamente Además en los grupos Que estuvo Salían Sobre todo en el top 16 ¿No? Con buenos porcentajes O anotaciones altas Ahora hay que tener cuidado Porque el CSK siempre suele salir Bien en el tercer cuarto Y ha visto a Holden Presionando Casi toda la pista Sí, precisamente a Bynum Que es el hombre Que ha revitalizado un poco al Maccabi Entonces ahora Bynum Está defendido por Holden Prácticamente cara a cara Empezó ya la segunda parte El público Maccabi El público Maccabi Saltando, votando Poniendo en pie este palacio de deportes De la comunidad de Madrid Segunda de Siskauskas Decías virtudes No hay tanto Porque además son Muchos más Los aficionados de Maccabi Que de CSK Y se les hace oír mucho Yo no sé cómo se lo hacen los macabeos Que siempre que llegan a una final Ellos son mayoritarios Siempre Se juegue donde se juegue En Praga En Rusia En España Evidentemente en Tel Aviv Ya lo fueron Allá que van En el resto de países También son ellos los mayoritarios Siskauskas Se ha quedado con Boychik Ya hay falta de Bynum Sí, ha visto que Siskauskas Le cambiaba el ritmo a Boychik Y Bynum ha intentado robar el balón La segunda Newell Bynum Hombre que destacaba Sergio Scariolo Atención A Siskauskas para tirar Ahí está Holden Se juega el triple Holden Triple, 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 triple Triple, triple de Holden Siete triples Lleva a CSK Y el grupo Con la misma idea de antes Ayuda Y el tirador se queda solo Boychik Para Kaspin Oh Rebote para Andersen Estas no se pueden perdonar Había jugado muy bien Boychik Que es un jugador Pues muy listo Con muchas premisas también Otro triple de Holden Triple, 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 triple Triple, triple de Holden Octavo triple de 16 Intentos CSK Holden lleva 12 puntos Seis en un momento Siete de ventaja Yo creo que Juan Carlos Ya está apuntando un poco Para el MVP de la final Si, ya nos ha pasado el papel Y cuando Holden Ha metido los dos tiros libres Juan Carlos Navarro Ya ponía La H, la O Bueno, le falta alguna Que otra letra La L, la D, la E Y la N Ya se acaba, ¿no? Si, si La verdad es que si Estás enamorado de Holden Juan Carlos No, enamorado no Que le gusta como juega Me gusta como juega Y aparte creo que tiene mucho pérdido Es pequeño No sé Y aparte Lo hace bien tanto ofensivamente Como defensivamente Le tendría que tener También mucha rabia Por lo que nos hizo Pero bueno Yo admiro la gente así Si, buen deportista Juan Carlos Admira Y no es rencoroso Holden Ojo que está un fire Holden Landon Falta De Derrick Sharp Fíjate que elección Nos acaba de dar Juan Carlos Navarro Seguro que más de la mitad De los españoles Detienen algo de tirria Holden En cambio Navarro Él fue el que perdió la final Pero mira Esta es una de las características Que detiene Del deportista Al final Sabes que en la pista Vas a depender Los intereses de tu equipo Por encima de todo Pero que después Puedes ser amigo Ahora no entró Hold triple Holden No Rebote para Morrie Corre Maccabi Quizá había ahora Una posibilidad De contraataque Que Maccabi ha preferido No ejecutar Pero falta Desmodís Se da tercera Tercera del esloveno Reacción a Mesina Se va Desmodís Tercera Ojo Como decía Juan Carlos El inicio El inicio del tercer periodo Y muy enfadado Fuerte para El PSK siempre Bastante enfadado Le pegó una patadita No me giran Una patadita a la silla Bynum Falta de Gorib Le van a dar tiros Que fuerza tiene Lo pequeño que es Espera siempre el golpe Del hombre grande Pero es que es capaz Incluso de llevárselo Por delante Tercera también De Marcus Como decíamos Se está acabando Mucho el juego Y no sé si así Podrán Tumbar a un equipo Como CSK Que tiene muchas opciones Anota el primero Mesina Del presi de Maccabi Will Bynum Anota el segundo Sí precisamente Como decías Que tienen que intervenir Más jugadores Uno de los que ha intervenido Está en el banquillo Que precisamente Era Batista Pero sí Bujic Dándole un poco más De balones A ver si puede solucionar Andersen Se la juega Andersen Canasta de Andersen CSK Que participan todos CSK Combinando Los pequeños Con los jugadores interiores Ocho puntos lleva Bynum Bujic Fintando Morris Se juega el triple Morris No Rebote para Tocado en el pie Para Maccabi Una posible solución En este sentido Es que Bynum No gaste tanto bote Y que den Más balones a Bujic No en el puesto bajo A la izquierda del campo Que es donde él soluciona bien Sino arriba Para que él pueda Distribuir desde arriba Algún pase Conectar incluso con Bynum Pero con el balón En las manos de Bujic Ahí le buscan mucho Aquí juega bien Mira aquí Cómo conecta Morris No Rebote para Gorib Pero quizá Ahí encuentra faltar El Bujic Que juega bien Arriba En el poste alto Como Hasta como si fuera Un base Sale Ahí a Juan Carlos Bien arriba Bien abajo Mira, mira Holden Mira Holden Al bote Sí, al final 32 años Holden Está muy rápido Para Triple de Bynum No Rebote para Bujic Bujic Bynum Bujic Bueno, el crota Bujic Ahí, ahí Ahora Muy bien definido Por Suskauska Ha estado muy impresionado También Bujic Para no hacer El pase Adecuado Holden Para Andersen El triples De Lando No Rebote para Morris Que casi se le escapa Lleva 8 de 19 En triples CSK 3 de 8 Maccabi Morris Sharp El triple Ahora Y Sharp Tampoco No era En la esquina Que su La esquina No falla Y ahora Es un poco El triple Antes de Anders De Lando Y la Sharp Sí que necesita Buscar un tiro Más parado Gorí Andersen Antel Bujic Bonito duelo También ha puesto La mano Bujic 4 segundos De posesión Media vuelta De Andersen Canasta De Andersen Se desespera Bujic Porque le ha Le ha aguantado En el uno contra uno Ahí le toca el balón Le hace tirar Hacia atrás Pero Acaba anotando Máxima ventaja Para CSK 9 arriba 5 para el final Del tercer cuarto Hay falta De Holden Como se pica Con buen Sería una buena Decisión Cambiar a Bain De hecho Van a entrar Dos jugadores Ahora No lo cambian García por Sharp Y Batista Por Bujic Era la segunda De Holden A Bujic lo ha cambiado Porque no ha podido Con Andersen Pero quizá Donde el trabajo Que pueda ser bueno Para el Maccabi De hoy De Bujic Es en ataque Para organizar Un juego Dando descanso A Bain Quizás Y recuperando más Un juego colectivo Y en CSK Papalucas Por sus caustas Tiro libre El segundo Para Bain Que está maquillando Muy mucho Su porcentaje En los tiros libres Lleva 7 de 10 16 puntos Bain 45-52 Y cuando está Papalucas En pista Es él El que sube el balón Y Holden Hace más Tinciones De escolta Holden Falta Antes De Bain Tercera Ha logrado Aparte De emparejarse Con Bain Picarle un poco Y en ese duelo Personal De momento Salir ganador Holden Lo cambia Lo cambia Oiga Papalucas Hay falta De García La defensa Sobre Landon Aquí veo un problema Ha cambiado A Bain Pero no está Wichig en pista Busca quizá Un poco también Lo que hizo El viernes La fuerza De García De Batista Yo creo que el partido Está ahora Donde quiere CSK Y creo que ahora Pues Maccabi Está sacando A jugadores Más físicos Más A ver si puede Con la defensa Pues intentar Salir al contraataque Anotó el primero Landon Lleva 15 puntos Y aquí viene También la misión De La filosofía Del CSK Actuar Como un rodillo Ocho arriba El conjunto ruso Juega el segundo Ahí Landon Juega ya Batista El uruguayo Ahora lleva 12 puntos Mucho tiempo Estuvo con esos 10 En el banquillo Ahora 12 47-53 Papalucas Papalucas para Andersen Se juega el triple Andersen Triple 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 Va en 9 Para el CSK 9 triples CSK Solo 3 Maccabi 9 de 20 Además por centavo Es muy alto Y Andersen Una de sus principales Mejoras El triple Ya tenemos a 3 jugadores De CSK Por encima De los 10 Puntos 12 Holden 13 Andersen 15 Landon Yo creo que ha salido Exclusivamente para intentar parar A Batista Aunque sea con falta El belga Primeros minutos para él En esta final Y primera falta Papalucas Le ha recriminado esta falta Porque estaban en bonus Y llevaba un segundo en pista Ya de toda la primera Otro punto para el uruguayo Lleva 13 Anota también Lleva 14 Se queda Prudent Al apresionar toda la pista A Papalucas Pero yo creo que esa defensa Es Digamos Va a ser poco efectiva Papalucas Para Holden Buena asistencia Para Thomas Van de Spiegel Canasta mate Del belga En defensa una falta Pero en ataque Una canasta en mate El balance De Thomas Van de Spiegel El mérito estaba de Holden Sí, por supuesto Una vez más ¡Uy! Ataque Creo que lo ha hecho sin querer Yo creo que sí Que ha sido sin querer Ahí lo veremos Hombre, sin querer ¿Tú crees? Juan Carlos dice que no Ha hecho una finta ¿Sí? Hombre, no, no, no Sin querer no No Joan Es una cosa que no había visto Muchas veces yo ¿No? ¿Tú crees? No Ladies and gentlemen Another one of the great You will give me Mr. Daniel Meroldo Gracias por ver el video ¡Azad! 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 Nuevo Citroën C5 Carácter alemán Espíritu francés ¿Tienes las uñas descoloridas? Ahora no hace falta esconderlas Nuevo tratamiento uñas descoloridas Dr. Scholl Un sistema revolucionario que lima Acondiciona Y embellece al instante Clínicamente testado para devolver el brillo y la salud a las uñas de tus pies ¿A qué esperas Dr. Scholl? San Miguel 00 Manzana Auténtica 00 con un punto diferente de Manzana 3.17 para el final del tercer cuarto 49.58 quiere reaccionar el público Macabeo Se ve contra las cuerdas Son nueve abajo Pero su equipo le demostró en las semifinales que puede remontar eso Lo que pasa que enfrente está CSKA Subcampeón de Europa el año pasado Campeón de Europa el 2006 Landon Holden Lanzamiento de Holden Ahora no Rebote para Blutenthal Un poco el Macabeo si quiere cambiaría esta dinámica del partido Tiene que buscar algún contraataque Al menos intentarlo Alguna transición rápida que sea efectiva Si no está muerto ya Canasta de Blutenthal Un tiro bastante forzado pero sin efectivo Cinco puntos Para el norteamericano Aunque tiene pasaporte israelí Landon Buen García Ahí Holden Se perdió la bola ahora Holden Alex García ¡Uy! ¡Lo ha fallado! No puede ser Quería hacer un mate Se le escapó la bola Falló García Pues Veremos cómo acaba esta jugada Porque puede ser importante De irse a cinco Se puede convertir En nueve o diez puntos En contra Ahí va Landon Lanzamiento de Landon Mira falta de García Pedíamos algún contraataque Del Macabeo Lo tenemos Lo ha podido realizar Pero ¿Qué ha pasado? ¿Bandeja mate? ¿Algo raro? No sé Se le ha ido Hace que no Con la cabeza Alex García Segunda falta personal Para el brasileño Hoy Ningún punto Cero de cuatro En tiros de dos Lleva hoy Los tiros libres Para Landon Tapalucas Aplaudiendo Primero A Van der Spiegel Que ha sido cambiado Y que ha jugado Dos o tres minutos Después de haberle echado La bronca Nada más entrar Anota el segundo Landon 51-60 Vuelven los nueve Pues sí De cinco A nueve En la jugada Y además Con esa sensación De enfriamiento Otra vez el partido Es que te baja la moral Muchísimo Son acciones De cuatro De cuatro puntos Los que no metes Los que te meten Sube la bola Contigo Cummins Dejando para Morris Luchando en la botella Batista Pero la falta Le cae A Cori La cuarta Ahí la vemos Pues qué lástima Qué lástima Esa jugada No sé lo que le ha pasado Lo que le ha pasado Por la cabeza Igual Quería hacer una bandeja Y se ha visto tan arriba Y pues ahora lo voy a matar Y no sé Ni una cosa ni la otra Se ha ido al banco Holden Ha fallado Ahí lo tenemos Se ha fallado El tiro libre Morris Morris Está en doce De dieciocho En tiros libres Maccabi Pero lo que le está lastrando Solo tres triples No es habitual En un equipo A estas alturas De partido Un equipo de calidad Que ya Que solo esté en tres triples Y además pocos lanzados Solo nueve Solo lleva nueve lanzados 52-60 Solo notó Un tiro libre Morris Y ahora hay un cambio Que no permite El árbitro Eso es lo que está Hablando Y ahora sí Se deshace ¿No? Sí Se deshace el cambio Y lo que está explicando Mesina Le pide calma A todo el mundo también A él mismo supongo La intención era colocar A cuatro jugadores pequeños Queda uno Cuarenta Para acabar el tercer cuarto 52-60 Subiendo la bola Papalucas Siscauskas Papalucas Se juega el triple El tapón de Batista Esa bola Nadie la quería ver Todo el mundo esperaba El rebote Cummings Caspi No tira de tres Forzadísimo Y no entra Rebote para Thomas Van de Spiegel Eso es un tiro ¿Eh? Yo creo que lo tiene que haber tirado hoy Sí, pero no tiene mucha confianza Y ha gustado la penetración Cuatro jugadores pequeños Digamos en el Maccabi Para intentar robar balones Defender fuerte Y sacar algún contraataque Pues... ¡Uf! Antideportiva Clarísima Antideportiva Antideportiva Tendrá dos tiros libres Ahí vemos la acción repetida Ostras Sí, sí Que vil ha hecho Siskas Ha rodeado Y le ha dado el pase fácil A A Van de Spiegel Dos tiros decíamos Y además Tendrá posesión CSK de Moscú Fíjate, fíjate Dura de la entrada No ha notado el primero Va con el segundo Si lo nota Ahora tiene posesión CSK Y ahora sí sale No, 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 no No permite el cambio Es que creo que Messina Ahora no lo quiere No lo quiere Está sufriendo Marcus Fizer en el banquillo Nueve arriba Para el CSK de Moscú Papalucas Para Siskauskas Andersen Siskauskas Línea de fondo Papalucas pintando Fisis No Rebote Para Caspi Falta de Papalucas Estos son dos tiros Estas son las que No debería Mira Como el gesto De Papalucas Diciendo Errado que lo haga Lo haga él Tiros libres Para Caspi Mete el primero Lleva ocho puntos Ahora sí Preparado Landon Primero para intentar asegurar el rebote Adota el segundo Y ahora sí sale por Van der Spiegel Por tanto se adapta A la estructura O al tipo de equipo Que tiene Maccabi ahora Nueve puntitos En once minutos Para Caspi Landon lleva 17 Es el máximo Autor del partido Últimos segundos Del tercer cuarto Siskauskas Se ha quedado con Batista Se la juega Siskauskas Hay falta Han buscado el bloqueo Y el cambio Para quedarse con Batista Otra vez Y aprovecharlo Y le ha salido otra vez bien Es que parece que sean acciones Así que salen aisladas Pero no Los jugadores lo buscan Para que haya ese desajuste Y ahí Intentar aprovecharlo Batista es el único hombre Grande Que está ahora en pista Por parte de Maccabi Por tanto es el hombre Que va a recibir más veces Esos unos contra unos Acción reacción Scherf pone a Bainu Y Messina pone a Holden Eso es psicología Si te ha ganado un poco La partida en este uno contra uno Pues intentar repetirla Para que Bainu Ahora se siente Como diciendo Joder Otra vez Otra vez La misma lapa de antes Otra vez son nueve Los puntos de ventaja Para CSKA Última acción La lleva Bainu Y es posible que se la juegue Está mirando el crono ¿Posible? Sí, se la va a jugar Bainu se la juega Triple, triple, triple Triple, triple Triple de Bainu Triple para acabar En el tercer cuarto Ajustar el marcador Hoy no tengo a mi amigo Fernando Pero lo digo a Juan Carlos ¿Hay partido Juan Carlos? Y tanto que sí Y he acabado Aparte como en el segundo cuarto Con un triple Y esto le puede Pues Puede coger confianza A partir de aquí Lo van a tener difícil Porque tienen un equipo Que controla muy bien El partido Sobre todo cuando va Arriba del marcador Pero Pero la verdad es que Va a haber partido El corazón de los hombres Se mueve de forma involuntaria Boom, boom Boom, boom Los pulmones se llenan Y vacían de aire Sin que nadie pueda evitarlo Porque nadie es dueño De su cuerpo ¿O acaso tú has elegido el tuyo? Tú ni siquiera eres consciente De muchos de sus movimientos Intenta no parpadear No sudar No tragar saliva ¿Tu cuerpo te pertenece? Pertenece A quien lo hace funcionar Toma Powerade Y ayuda a tu cuerpo a llegar Trece finales De la Copa de Europa Ha jugado Maccabi En toda su historia Ha ganado cinco Y diez finales Ha jugado el CSK También ha ganado cinco Dos clásicos Del baloncesto europeo A diez minutos Para saber Quien levanta El sexto trofeo De campeón de Europa Y colocarse Como segundo club Más laureado En este trofeo De campeón de Europa Porque el primero Sigue siendo el Real Madrid Con ocho trofeos 57-63 Ahora las dos aficiones Rivalizando En animar a sus chicos A sus jugadores Porque solo quedan diez minutos Bainum 19 puntos Bainum 19 puntos Landon 17 Y a Scherp Le va bien O le da buen resultado El hecho de tener un equipo Más guerrillero Como ya demostró En las seis finales Para remontar partidos ¿No? Con un equipo Más bien técnico O inteligente Falta Falta de Blutenthal Lleva 25 De valoración Landon 17 Lleva Will Bainum Pone la bola A un juego Holden De fondo Para Siskauskas La cinta de Andersen Por el centro Ha fallado ahora Andersen Corre Maccabi García para Batista Otra vez Batista Ahora no entra Elástico El movimiento Lo repitió No acabó en canasta Holden Andersen Siskauskas Se juega el triple 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 De Siskauskas Otro triple Y van diez Esto ha venido Porque Batista Ha intentado robar El balón Y nada Han dejado a Andersen Solo Y ha visto muy bien El gesto de robar Si no roba Dejas vendido A los defensores Brutenthal Se queda cortísimo El triple Rebote para Landon La cosa está clara Con estas dos estructuras De equipo El CSK Continúa jugando En ataque Interviniendo Todos los jugadores Ahora Smodit Defendido por Brutenthal Y en cambio El Maccabi Juega en ataque Un poco Libre Con bloqueos A ver si hay alguna Inspiración Para solucionar Y así Ve lo difícil Que puede remontar Ha habido falta Sobre Smodit La vemos ahí De Brutenthal Pone la bola en juego Holden De fondo Holden Desapusco Demasiada pasada Demasiado alta Sube la bola Bainum Fíjate Un bloqueo directo A partir de ahí Son acciones individuales Lanzamiento No Rebote Lo luchaba El uruguayo Le ha tocado en Andersen Con la para Maccabi Con ocho segundos Lo que estaba indicando Ahora el entrador Sus chicos Lo que decías Estuvo bastante difícil Así Intentar remontar Sí Sí, sí Se basa más En la Inspiración La fuerza defensiva Robar algún balón Y en ataque Como diciendo Venga Lo que salga ¿No? Batista Los jugadores Ahí un poco descolocados Juegos abiertos El triple de Caspi Toca en las cámaras Y se queda Se queda entre las cámaras Fotográficas Ahí lo vemos No está jugando Absolutamente a nada En definitiva Falta de criterio En cambio Messina ha recuperado Una estructura habitual Y manda cada vez Movimientos de ataques Destructurados Y trabajados Preocupación En el rostro de Mizrahi El presi de Maccabi Oye Y Siskaustas Que es el que ha cogido El palo Donde va ¿Cómo diríamos? En la Mopa Y ha sido él Que se ha encargado De que el balón saliera De ahí De la zona Donde estaban las cámaras Pero bueno Cambia Batista Se va a banquilla Entra Bucic Pero no creo Que cambie El modelo de juego El triple de Holden Que no El rebote para Maccabi Y corre Bynum Ha recuperado Ha recuperado Holden Ha recuperado Y ahora Holden Ponle la directa Pero se para Como se ha anticipado Ya ha leído Empieza a ser Cada bola Muy importante Y Maccabi está Desperdiciando Algún que otro ataque Holden Andersen De Bucic No puede con él Ahora sí Ahora con Morris Y Bucic Ya 12 bolas perdidas Lleva Maccabi 7 lleva CSK Que es el equipo Que menos bolas pierde De toda la Euroliga Segunda de Bucic Andersen Manda Papá Lucas Se ha quedado solo Esmodís Lo vio Papá Lucas Se han ido los dos Con el exterior Y han dejado solo A Esmodís Ahí lo veremos Los dos Morris Y García Y tercera De Bucic Y a ver Holden Que ha debido Tener un problema Con una lentilla Se estaba tocando el ojo Se estaba echando agua Y estaba como otra vez Dispuesto para salir Y le ha dicho De Teremesina No, siéntate Y le ha dicho Bueno, vale No hay problema ¿Holden también lleva lentillas? Debe ser Porque estaba ahí Con un el ojo Debe ser que sí Porque estaba ahí Tocando ese el ojo Como cuando No sé Los que hemos llevado De una vez lentilla La cúpula Se ha hecho De incomodidad Se ha echado un poquito De agua incluso 57-68 Son 11 Es la primera vez En todo el partido Que el equipo ruso Pasa de los 10 Y ojo ahí Esmovis Un golpe bajo Creo Un golpe bajo Sí Ah, en el pecho Bueno, pues si está García por medio Hay que pensar cualquier cosa Y aquí por ejemplo En Euroliga Estas cosas las suelen parar En la NBA no paran Los juguetes no pueden pararlo Siguen hasta que El juego se para Por situación ¿Y los jugadores Tiráis la bola afuera o no? A mí me pasó un día En campo de De los Lakers Y bueno Jugaron hasta el final Triple de Alex No, remote para Esmovis Ojo que puede estar el partido Poco a poco Se le va escapando La posibilidad De remontar a Maccabi 57-68 Más 11 Otra vez A ver si me va a sacar ya Esmovis El triple Míralo, míralo, míralo Míralo Triple, triple, triple Triple de Esmovis Triple de Esmovis Más 14 El primer triple de importancia Sí Ahora mete el triple Esmovis Tiempo muerto Toma que toma Comentos llenos de alegría y de sabor De música y ambiente Con salero y diversión Salir de la rutina Y marcarte un tour Y marcarte un tour ¡Arcelo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, Bulmantur! ¡Tú, tú, tú, tú! Bulmantur Bulmantur Tu compañía de cruceros Con alma española Vale, que nos vamos de cruceros En esta Eurocopa Vamos a darlo todo Toda la fuerza Todo el aliento Todos los colores Toda la pasión Todo el fútbol en alta definición En Digital Plus En Digital Plus vamos a darlo todo Toda la Eurocopa en directo y en exclusiva Viva en Digital Plus toda la Eurocopa en alta definición Vamos a darlo todo Se conjuran los macabeos Le quedan 6'41 al partido Pierden por 14 Y así están los seguidores Los del CSK tienen otras caras Pueden ganar su segunda liga europea En los tres últimos años Se le ha puesto muy cuesta arriba No me ha caído esto Bainum Ahí se mete Bainum Hasta la cocina Ha sacado la bola Landon Ahí falta Cómo la sacó Landon Y además la sacó correctamente Están protestando los jugadores de Maccabi No, no, pero tocó aro, ¿no? Sí, sí Tocó tablero Después toca Ahí lo veremos Tablero Y ahí ya se puede tocar la bola Y la sacó Bueno, la tocó también un poquito Un poco el aro, ¿no? Estaba en Chile Agarre del aro Bueno, chicos Mirad a Scherf Ya se ha quitado la americana Scherf se ha quitado la americana Ahí está Está calorado Imagino de toda la tensión Que tiene que estar Aguantando durante este partido Vuelve a llevar una de esas camisas Que cambia de color Sí Bynum Falta de Holden Ahora todos los jugadores del CSKA Están esperando Esa acción de Bynum Tiene un defensor muy bueno como es Holden Pero Si le sobrepasa Van a salir Tanto exteriores como interiores Al camino de Bynum Y es la primera falta personal del Cheska En este último cuarto Y todavía no ha notado ninguna canasta Maccabi en tres minutos y medio Que llevamos De último cuarto El parcial es de 10 a 0 No sabe lo que hacer Es que en toda segunda parte no había ninguna opción Más que no sea el base Están en manos de Bynum Es decir Bueno Que nos salve él En la segunda parte Lo que llevamos El parcial es de 31 CSKA 16 Maccabi Doblando en el marcador El equipo ruso Andersen Ahora no Rebote para Morris Bynum Por la mano Siskauskas Además Messina Es un experto en este tipo de jugadores Cuando ve que un equipo Destaca uno o dos jugadores La verdad es que prepara Todas las opciones defensivas O la mayoría Encaminadas a parar a este hombre O a estos hombres Messina Que está cada vez más cerca De su cuarto título Como entrenador Y empatar con Los míticos Ferrandiz Gomelsky Bosidar Malkovich Otros entrenadores Que han ganado cuatro veces La Copa de Europa El líder indiscutible En este ranking Se llama Zelko Bradovic Con seis ¿No? Con seis Que no se ha podido meter Este año La Final Four Mira que le ha pitado Ocho segundos ¿No? Sí, sí Ocho segundos Son los que Se tiene que pasar el campo No los pasó Pues bola para Maccabi Tenemos al árbitro español Y R. Zuelo Otra cosa que es rara Que le pase a Papalucas Me ha hecho una falta Antes Que no tocaba Ahora Ocho segundos Por como es Y encima ganan Ahora rompe ese parcial De 10 a 0 Bainu Pero está muy solo 21 puntos Lleva Bainu Esmodís Esmodís Para Papalucas 14 de ventaja CSK de Moscú Esmodís Holden El triple es de Holden No Suena la bocina El rebote para García Corre Bainu A punto de hacer Pasos dobles ahí Bainu Ahora el triple No Dicen que es de dos Los árbitros Rebote para Papalucas Siguen Llegando y tirando Totalmente acciones individuales Y a Papalucas Por ejemplo Esto le encanta Este tipo de situaciones El triple de Holden No El rebote para Morris Corre Bainu Para García Ahora si la mete Resbalón de Kukulakidis El árbitro Pues ahí la salida De contraataque De Maccabi Esto sí que era Un buen primer pase Pasado Medio campo Y a un hombre En carrera Y la fusión De Maccabi Que ha espabilado Y se deja oír Y se hace oír Andersen Holden Landon Siskauskas Siskauskas Lanzamiento de Siskauskas No entra Bainu Subiendo la bola Así que la ha hecho falta Eso era falta seguro Falta clara Además ha ido Ha ido Holden a hacerla Y ahora sí hay falta De Landon Sobre Morris Hay tiempo muerto Tercera de Landon 61, 73, 12 Arriba Maccabi Muy pocas posibilidades Parece que todo el mundo Incluso el público Está convencido De la victoria De Siskauskas La fusión del Maccabi Siempre ruidosa Siempre animando Siempre intentando Que son remontadas Que parecen difíciles Como la del viernes Está prácticamente calmada Y lo que es Lo que es más importante No se le ve Al Maccabi Con ninguna capacidad Ni algo Que diga Que pueda levantar Este partido Sí, yo también Pues lo mismo Que hace rato Que el partido Está decidido Yo pienso así Aparte yo creo Que una jugada Clave Que pasó antes Del cuarto Que ha entrado La ganasta Yo creo que Fue una clave también Y bueno Este partido Para CSK Lo controla muy bien Cuando está arriba Del marcador Y bueno Lo van a tener difícil Lo van a luchar Todo lo máximo posible Pero no saben llevar Muy bien esto Vemos a Morris Ocho puntos En el día de hoy Siete rebotes Y es Modís Ha estado con la Kinder Con el Skipper Con el CSK Cuando la Final Four La final de la Final Four Bainum A lo suyo Ahora esto sí Vean acciones espectaculares De este jugador Ha habido unas cuantas 23 puntos Lleva Bainum Tres y medio Diez de ventaja Para CSK Falta De García Sobre Siskauskas Además ha entrado un bonus Acá de Moscú Y va a igualar Lo que decíamos antes A Budiroga Yaya Sikhevitius Ganar dos veces seguidas La Liga Europea Con dos equipos diferentes Ha perdido la bola Ahora Bainum Ahí vemos la acción Pedían falta Los macabeos Yo pensaba que había resbalado Bainum Pero realmente Ha tropezado con los pies De Holden 6-3-7-5 Vamos a entrar En los últimos Tres minutos De final Última tentativa Presionar toda la pista Los cinco jugadores Juega Siskauskas Para Holden Presiona toda la pista Maccabi Ahora ya sí Hemos entrado En los tres últimos minutos Holden Smodis El tapón Pero el rebote En ataque de Lando Qué bien ha seguido la jugada Qué listo 14 de ventaja Y ahora bola Para CSK Pues vaya manera Que tiene Messina De agradecerle El contrato Que le habrá hecho El presidente Del CSK Al entrenador italiano Le ha renovado Una temporada más Con opción a otra Ya saben ustedes Que incluso un servidor Decía que Messina Prácticamente Tenía los dos pies En el Barcelona Pero Últimamente ha pasado algo Que se nos escapa Que no le ha gustado A Messina Ha roto las negociaciones Con el Barça Y hoy mismo Antes de la final El presi Del CSK Le ha dicho Messina Cheque en blanco Un añito más Y el año que viene No lo volvemos a plantear Que aquí estás muy bien Que me estás haciendo ganar Muchos títulos Sí, sí Además títulos claros ¿No? Como en el día De hoy Porque ahora Esta presión Que intenta el Maccabi Para reducir La diferencia Yo creo que va a ser Va a tener el efecto contrario Es decir Cada vez va a subir más La diferencia A favor del CSK Porque le gustan Este tipo de situaciones Este tipo de De partidos Que se acaben así Y no van a poner El freno de manos Sino como hemos visto En la última acción Van a superar la presión Y además Después de gastar Segundos de posesión Intentar anotar canasta Oye y Holden Debe estar encantado De jugar todas las finales En este palacio Sí, bueno Ya Segundo título En pocos meses Va a ser como Un talismán Para él ¿No? Como de los que guardará Mejor recuerdo Me imagino Claro, Holden va a ser Campeón de Europa Con selección Y campeón de Europa Con clubes También Kiriapa Ahí tenemos a Papa Lucas Buscando la penetración Y encontrando la Papa Lucas El CSK Va a ser campeón De la Liga Europea Y sus jugadores Que están ahí En el banquillo Todos de pie Bueno, los jugadores Y toda la gente Que está aquí en el banquillo Es bastante de pie Morris también Que había hecho Una primera parte muy buena En la segunda Tampoco ha aparecido Vujic Dos puntos Juan Carlos Un hombre clave Un hombre clave Importante Y aparte Que en defensa Ha estado mal También Sí Ahora 5 segundos Y ahora está claro Sí, Pepe Papalucas No, rebote largo Lo coge Landon Lo coge Landon Falta Máximo notador Del CSK Landon 19 puntos Del partido Bainum con 23 No nos dejan ver ya Los atendidos Los rusos De lo que decíamos antes Copan las primeras posiciones De la pista Esas entradas más caras Que hay aquí en el pabellón Y como decía Juan Carlos En la neva Normalmente esa gente Está tranquilita Pero aquí Auténticos Por ojos Si hay un cambio Bastante grande Entre el ambiente Que hay allí Bueno Yo también Porque no he estado A lo mejor en playoff Y no lo he vivido tanto Pero bueno Lo que he vivido allí A por ejemplo El ambiente que ha habido Estos dos días aquí Espectacular Espectacular Un 10 para las cuatro aficiones La del Tao La de Montepaschi La de Maccabi Y la de CSK De momento no ha habido ningún problema Te iba a decir Asenio Que hablabas de aficiones La afición de Montepaschi La afición del Tao Viendo este partido Se han quedado Y se lo estarán pasando Me imagino que vienen Con este espectáculo Que están ofreciendo Estos dos equipos Fija Alperín Precisamente Que ha sido un jugador Destacadísimo Por lo largo De la Euroliga En los dos partidos Jugados aquí Prácticamente Bueno Sí Minutos testimoniales Mira Un contraataque clarísimo Mira Alperín En la Euroliga Diez puntos por partido Hoy lleva dos Qué alegría Se está llevando El presi del CSK Mainum Triple de Char No Rebote para Alperín Ahora sí anota 70-83 11 triples Ha anotado CSK Solo cinco Maccabi No Incluso esas acciones Ya de intentar Parar el reloj Ahora con faltas Ya no sirven para nada Esto Tenía que haberlo intentado A falta de 3-4 minutos No lo han hecho Y ahora intentan Parar el reloj Cuando falta un minuto Y todo está decidido 12 puntos 12 puntos Papalucas 13 13 Smodís 13 14 Ahora Holden 13 Andersen Landon 19 Sería El 5 de gala Casi Ganar Ganar Hasta ahora De Alperín Que está maquillando Sus números Un poquito tarde Ahora Sí Es el 5 titular Si añadimos A Siskauskas Que tiene 9 puntos Los 6 jugadores Los 6 titulares ¿No? Porque Papalucas Es el titular ese Los 6 titulares Le falta un poquito A Siskauskas Pero por encima De los 10 Hombre Un balón perdido Por Papalucas Ahora los italianos Seguidores italianos Que aplauden a Alcheska Que animan a Alcheska Es el único Si se oye En el palacio de los deportes Si se oye Cheska 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 Y los rusos Pues dicen Muchas gracias Italianos Claro Los italianos Claro Antes de ayer Perdieron con Contra el Macari Pues hoy Con los rusos Los del Tau Se lo miran De manera un poco más fría Están muy tranquilitos Muy callados Muy calmados Los aficionados Que han venido desde Vitoria 75-85 Bueno No sé si viene mucho a cuento Pero decirles que El viernes La 2 de Televisión Española Vuelve con la Liga ACB Y que vamos a ofrecerle Es un carrusel En la última jornada De la Liga ACB Estaremos en León Con ese León Estudiantes Estaremos en Granada Con el Granada Tau Estaremos en Menorca Y en Murcia Estaremos también en Murcia Porque ahí es donde se jugarán Cosas importantes El único equipo Que no conocemos Que puede descender A la Liga Lep Allí estará Televisión Española A partir de las 8 y media Y vemos también ahí Que el Real Madrid de fútbol Campeón de la Liga Y evidentemente Aquí en la 2 de Televisión Española En cuanto acabe el partido Podrán ver ustedes Un especial de ese Real Madrid Campeón de la Liga de fútbol Cuántas cosas están pasando Este domingo Aquí en Televisión Española Ya tenemos a Ciscausca Por encima de 10 puntos Todos ya los 6 77-87 Últimos segundos Falta hora de char Y esas faltas Lo único que hacen es Alargar una situación Que ya está completamente Antideportiva Claro Dos tiros Banda El abrazo de Papalucas Con Mesina El jefe En la pista Y el jefe En el banquillo Oye Joan Si Mesina se queda Todos esos rumores De los jugadores Que a lo mejor Iban saltando Pues a lo mejor También encadenan Sí, no, sí Y a lo mejor También se quedan Sí, hombre En principio hace poco Todo el mundo daba Carruseles de entrenadores Ruedas de entrenadores De un equipo a otros Y al final Bueno Veremos realmente Los movimientos que existen Lo estamos viendo Cuando acabe el partido Real Madrid Campeón de la Liga de fútbol Aquí El campeón de Europa A tres décimas Va a ser el CSKA de Moscú Se acaba ahora el partido Se acaba la Liga Europea 2007-2008 Este hombre Mesina Es campeón de Europa Otra vez El CSKA de Moscú Dos veces campeón de Europa En los tres últimos años Campeón de Europa CSKA de Moscú Y si la sorpresa Estuvo En los cuatro equipos Que han venido aquí Donde Sobre todo Panasinaikos No contaba Con muchas opciones De venir Una vez En la Final Call De Madrid No ha habido sorpresa Y el equipo Que en principio partía Como favorito Ha vencido Claramente En la Final del Mercado Y ahora Acto seguido La imagen del día La foto del día Lo que hablabas Juan Carlos Esa acción Que quizás estuvo La remontada Falló García Y luego ¿Qué pasó? Sí Creo que ha sido muy importante Estaban ahí pasándolo mal Y bueno De ponerse a cuatro A cinco Como decía Joan Pues ha pasado otra vez A nueve Y bueno Y aparte se ha quedado parado Después de fallar Esa canasta Todo el mundo Ha bajado los brazos Se ha venido abajo Y yo creo que ha sido Muy importante Y un detalle Sobre esa jugada ¿Cuál es la mano Buena de García? La izquierda Y Esa entrada La realiza Con la derecha Precisamente Su mano Menos hábil Y es un jugador Además Muy muy zurdo Bien pues Señoras Señores Gracias a todos Juan Carlos Un honor Un placer Tenerte aquí Esperemos encontrarte En alguna retransmisión También con nosotros En Televisión Española